Nunca se han sentado a pensar que el dinero es un concepto totalmente imaginario. Antes de que mucha gente se ande confundiendo de que para dónde va este video Ophelia, quiero no más recordarles que como economista le he dedicado mucho tiempo en mi vida al análisis del que es el dinero. Y si hay algo raro ahí de pensar de que este billete represente un valor de algo que en últimas quizá que me recibe el billete va a confiar que ese valor se retiene porque también tiene el papel. Como por ejemplo, el hecho de que la existencia del dinero se crea no necesariamente cuando se imprime el billete, sino cuando se generan los préstamos. La cosa funciona así. Cuando alguien va al banco y pide un préstamo, el banco más que tomar el dinero de alguien más para prestarlo, simplemente se inventan que tienen ese dinero y más bien se llevan el riesgo de que tú no lo pagues de vuelta. Mejor dicho, cuando le entregan dinero en préstamo a alguien en vez de ir a la bóveda y sacarlo y entregarlo, nomás van a una base de datos y dicen esta persona le debe mil pesos al banco y ya lo ponen en un Excel y una base de datos lo guarda. Mágicamente hay mil pesos más en la economía porque esa persona luego va y gasta el dinero en algún otro lugar. Y pues con esa transacción se compró algo. Entonces, por supuesto que esos numeritos que se ingresaron por allá en el Excel ahora tienen un fin tangible. Algo se compró con eso. Converso como muchas personas. El 2023, el año pasado fue un año muy complejo para mí y fue un año donde yo me endeudé y tuve que trabajar mucho para poder cubrir con esa deuda. Y siempre recuerdo pensar que a medida que yo iba haciendo pagos, mi número mágico en el website donde yo checaba cuánto tenían deuda, simplemente cambiaba y siempre pensaba aún no podría ir alguien ahí a un Excel y simplemente poner cero enter y listo. Volvemos al caso de la pregunta de qué es el dinero en realidad. Sumándole a esta locura que gracias a que tenemos servicios como SP y transferencia interbancaria y sistemas digitales y electrónicos entre bancos, la cantidad de dinero que existe impreso en un país como México representa solamente algo así como el 18 por ciento del dinero que hay en circulación. O si lo quieren ver así, el 82 por ciento del dinero en México es digital. Es una cifra altísima. Y entonces volvemos a la pregunta del qué es el dinero? Pues bases de datos hablándose entre sí y diciendo este es el número mágico de persona y volviendo al punto de que tanto dinero se crea en el momento del préstamo bancario. Entonces la realidad del cuento es que lo que es el dinero es una seña de confianza de que si se presta, lo pagas de vuelta. Si lo tienes y lo usas, entonces más bien representa en el cómo la gente confía que el banco va a ahorrar la transacción, cosa que toma el doble de presencia. Cuando consideramos que en nuestros países latinoamericanos, la moneda se suele llamar el peso, porque en una época esto era un peso de oro. O sea, en esencia, en una época el banco tenía cierta cantidad de oro y el papelito que circulaba nomás era un representante de que si quieres ir al banco y retirarlo, ya está. Pero no tienes que hacerlo porque yo te doy el papel y luego te haces papel para otra cosa práctica que sobre decir es muy del pasado, porque hoy en día tenemos una cosa que se llama dinero fiat. En esencia, otro modo de decir dinero ficticio, imaginario. Y pues bueno, como el banco se está inventando que existe cierto dinero para prestártelo, realmente lo que les interesa no necesariamente es el dinero que te presta, sino el hecho de que tú vas a pagar intereses sobre ese dinero prestado. También por eso mismo es que ponen incentivos para que cuando tú deposites dinero lo dejes ahí, porque si lo sacas de circulación, el banco no tiene tanto dinero para respaldar cuanto puede prestar. En esencia, depositar dinero en el banco es prestárselo al banco y por eso te pagan o te deberían de pagar intereses a ti. Pero lo más divertido de toda esta matemática es que si yo tomo dinero prestado del banco y el banco se lo inventó para dármelo y luego yo voy y lo gasto en algo para poder poner mi negocio a andar o generar algún acuerdo con alguien más con ese dinero que el banco me dio, que se inventó y esa persona. Entonces luego me genera un retorno sobre el dinero que yo lo usé para algo, como por ejemplo poder seguir haciendo un negocio. Entonces a la hora de volver al banco con el dinero que hice más, los intereses que le tengo que pagar para volverlo a depositar ahí también el dinero que me dieron, pues eso también fue creado de la nada, quizás en otro banco por otra persona. Y en esencia estamos traficando con una medida de confianza en los bancos y en nuestros gobiernos entidades de las cuales normalmente la gente no anda por ahí diciendo que si yo confío mucho en estas personas, pero aquí estamos en este mundo donde el dinero es imaginario, pero que al parecer no sirve o nos ha hecho mucho servicio interesante.